Si tú sabes que problemas en la vida se presentan día a día, mira bien lo que tú haces, pues la vida es una sola. Hey, si una vez alguien te empuja, devuelve una sonrisa, porque juntos lograremos la grandeza de Colombia como hermanos. Aprendamos a convivir. Baja el tono a tu agresividad. Una campaña del grupo Amigos 80.